Oiga, pillen pues, les tenemos una información muy importante. Si eres amante de los animales, tanto como nosotros, te invitamos este próximo 16 de agosto a nuestro festival de Pet Friendly en el ITM, nuestro campus Robledo. Tendremos charlas interactivas sobre terapia antiestrés para mascotas, adiestramiento de educación, demostraciones caninas de búsqueda y rescate y experiencias de psicólogos en terapias de apoyo emocional. Muy pendientes que en los próximos días te compartiremos más información. ¡Chao! Así que no faltes, ven con tu mejor amigo de Cuatro Patas y disfruta de un día lleno de aprendizaje y diversión. Nos vemos el 16 de agosto en nuestro campus de Robledo. Te piadas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina